Entre todos los hombres, elige a los pobres desesperados, que le dirían de nuestro Señor. Historia de la Biblia Esta es la historia del cielo y de la tierra, cuando fueron creados. Tierra de comisión Mucho tiempo después de que el Señor hubiese ayudado a los hebreos a apoderarse de la tierra prometida, Josué, muy avanzado en años, convocó en Siquem a todas las tribus de Israel. Aún hay algunos entre vosotros que adoran a divinidades extranjeras y que son tentados por falsos ídolos. Esto es pecado. No debemos olvidar que todo cuanto tenemos, se lo debemos a nuestro Señor. Sin su ayuda, seríais presa fácil de vuestros enemigos. Mi vida llega ya a su término, por eso he reunido de nuevo a los ancianos, para renovar el pacto de alianza entre Dios y su pueblo. He erigido esta piedra en testimonio de la fe que nos une a nuestro único Dios, pueblo de Israel. Esta piedra ha oído todas las palabras que el Señor os ha dicho, y será testigo en contra vuestra si llegarais a negarle. Después de la asamblea de Siquem, Josué murió. Tenía 110 años. Para defender la tierra conquistada, el pueblo de Israel debía combatir. Ninguna de las doce tribus tenía un rey, pero todas ellas obedecían las leyes y tenían designado un jefe al que se le llamaba juez. Tras estos vinieron algunos, cuya autoridad era reconocida por todo el pueblo, y cuya contribución fue determinante para la historia de Israel. Entre ellos existió también una mujer llamada Débora. Débora, te lo ruego, dame consejo. Antes de morir, mi padre me dijo estas palabras. Me dijo, todas mis propiedades en esta tierra, mi tienda, mis animales, mis enseres, mis siervos, todo esto será tuyo. Tu hermano menor ya ha recibido lo que esperaba antes de irse, pero mi hermano menor, que había dejado la casa paterna, ha vuelto de repente y ha dicho, ¿dónde están mis cosas, mi herencia? Pero a él no le corresponde nada, Débora, ¿verdad? Me asaltaron los ladrones y me robaron hasta la ropa. Lo perdí todo y me vi obligado a volver a casa, donde descubrí que mi padre había muerto. Y ahora mi hermano mayor quiere que me vaya para siempre. ¿Qué otra cosa esperabas? ¿Cómo te atreves? Dejad ya de discutir. Perdónanos, Débora. Nuestra madre nos ha aconsejado acudir a ti. Dice que eres una mujer muy sabia. Te lo ruego, Débora, danos tu parecer. Escuchad, está escrito. Deberás acoger bajo tu techo con agrado al hermano que no posee nada. Pero eso es cierto. Y no deberás explotarlo ni sacar ventaja de su necesidad. No debes prestarle dinero con intereses ni hacerle pagar por alimentar. Pero, Débora. Vuestra madre desea que a partir de ahora viváis en paz. Deja que tu hermano lo haga contigo en tu tierra. Sí, pero... Esta es la palabra y la voluntad del Todopoderoso. Marcha. Tú eres Barak, hijo de Abinoam, ¿no es cierto? Sí, Débora, lo soy. Te estaba esperando, Barak El ejército de Sísara oprime desde hace años a los israelitas Debemos luchar contra él Pero es una empresa arriesgada Así lo ordena el señor, Barak Reúne a diez mil hombres de las tribus de Neftalí y de Zebulón Y condúcelos al monte Tabor ¿Cómo? ¿Pretendes que le ataque a Sísara con un ejército de solo diez mil soldados? Nuestros adversarios tienen novecientos carros de hierro Millares de fieros guerreros y cantidad de caballos, camellos y armas ¿Por qué temes, Barak? El señor nuestro dios combatirá a tu lado y destruirá a las tropas de Sísara Tuyo será el honor de la victoria ¿Eso? ¿Es un verdadero suicidio? No, no lo entiendes, es un riesgo demasiado grande Seremos destruidos por el enemigo Tienes miedo, yo te acompañaré al monte Tabor ¿Vendrás tú? Iré, tú no tienes fe en la palabra del señor Así que la gloria de esta empresa no será tuya Sino de una mujer ¿Sí, señor? El enemigo solo tiene un ejército de diez mil hombres y ningún carro ¿Cómo pensarán hacernos frente? La nuestra será una victoria fácil Les destrozaremos Ya verán, ya. Lo dejaremos, yo lo digo. Sus huesos adornarán los campos. Acabaremos con ellos. Es la señora. El señor te hará vencer a Cícero. Hará caer una lluvia incesante y sus carros de hierro se hundirán en el bar. Maldita lluvia. ¿Cómo vamos a combatir? ¡Al ataque! ¡El enemigo nos ataca! ¿Cómo dices? ¡Al ataque! ¡Matadlos a todos! ¡No dejad vivo a ninguno! Los carros estamos empantanados. ¡Así no podemos combatir! ¡Corre! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡B乃ud z9e1s2003b4s3b4s2b4s2b4s3b4s4b4s2b5s4b4s2b4s3b4s3b4s3b4s2t3b4s3b4sb4s3b4scom's2b4s3f5s4b4s3b4s4b4s4bj4s3b4s2b4sb4s3b4s3b4s3b4s2b4s3b4s4b5sx3b4s2b4s2b5s0b1s2b5s3b5s1b4s4b5s5s4b4sb5s3b4s9c1003s3eb4sb4sb1s2b4s3b4s3bxn4s2b4s4b4s4 ¡Hemos vencido! ¡Demos las gracias al Señor! Escuchad, príncipes, oíd al rey. Estáis aquí todos los jefes de Israel. Bendito sea el Señor. Escuchad, príncipes, oíd al rey. Pero después los israelitas se apartaron de la ley de Dios y el Señor se valió de los madianitas para ponerles a prueba. Entonces eligió a un juez cuyo nombre era Gedeón. Gedeón, ¿por qué has dejado atrás a 20.000 de tus hombres? Si derrotásemos a los madianitas con un ejército numeroso, ¿qué pensaríais? Que habríamos obtenido la victoria gracias a nuestra fuerza y no por la voluntad del Señor, nuestro Dios. Pero si solo somos unos pocos. No podremos derrotar a los madianitas. No olvidéis que el Señor estará a nuestro lado. 300 hombres, con solo 300 hombres ayudados por el Señor, podremos someter a los madianitas. Y no lo olvidéis, el Señor combatirá con nosotros a nuestro lado. ¡El Señor está con nosotros! ¡El Señor está con nosotros! Gedeón, ¿cuándo atacaremos? No temas. El Señor decidirá cuándo será el momento. Y el Señor le habló a Gedeón durante la noche. Gedeón, ¿quién me habla? ¡Oh, Dios, mi Señor! Es el momento de comenzar la batalla, ¿no es cierto? Sí, Gedeón. Yo haré que derrotéis al ejército de los madianitas. ¡Ha llegado la hora! ¡Despertad! ¡Debemos atacar! ¡Levantaos en pie! ¡Ha llegado el momento! Recordad lo que os he dicho. Le sorprenderemos mientras duerme. ¡He ahí su campamento! Matad a cuándo os podáis. ¡Por el Señor y por Gedeón! ¡Los israelitas! ¡Los israelitas nos atacan! ¡Por el Señor y por Gedeón! ¡Por el Señor y por Gedeón! ¡Están encima! ¡Son demasiados! ¡Huyamos! ¡Escapemos! ¡Los israelitas! ¡Victoria! Esta victoria no es mérito mío. Nos la ha concedido el Señor. Si tenemos fe en Él, el Señor continuará guiándonos y protegiéndonos. ¡Vamos! ¡Viva Gedeón! Fue una gran victoria y todo el pueblo la celebró. Pero la guerra contra los cananeos y filisteos aún debía continuar durante muchos años. Entonces el pueblo de Israel se convenció de que sólo la elección de un rey podría dar unidad política a las tribus y la fuerza necesaria para combatir a sus enemigos Así, los ancianos de las doce tribus de Israel se reunieron en la ciudad de Rama para hablar con Samuel el más respetado y sabio de los profetas Conocedor ya del motivo de su visita Samuel se había vuelto hacia el Señor para recibir de él una respuesta Samuel, te lo ruego Tú que amas a nuestro pueblo eres el hombre que puede ser nuestro rey Samuel, los demás pueblos tienen un rey Los israelitas somos los únicos que no lo tenemos Debes escucharlo, Samuel ¿Para qué sirve un rey? Nosotros tenemos a nuestro Señor, nuestro Dios Samuel, nosotros creemos que es necesario elegir un rey que proteja al pueblo de Israel ¡Queremos un rey para Israel! ¡Sí! ¡Necesitamos un rey! ¡Nosotros también lo queremos! ¡Viva el rey de Israel! ¡Los demás ya los tienen! ¡Queremos un rey para Israel! ¡Queremos un rey! ¡Viva el rey! Pero tener un rey que gobierne significa aceptar muchos sacrificios ¿Estáis dispuestos a ello? Un rey convertirá en soldados a vuestros hijos y les conducirá al combate Deberéis trabajar todos para él y pagarle tributos Será dueño de vuestros hijos, de vuestros animales vuestros siervos y vuestras armas Estamos dispuestos a aceptar todos esos sacrificios Cualquier sacrificio pero queremos ser tan poderosos como los otros pueblos que tienen un rey ¡Acepta nuestra propuesta! Será como deseáis en el nombre del señor Muy pronto elegiré a un hombre y él será vuestro rey ¿Lo harás? ¿Lo harás? ¿Lo harás? Esta es la voluntad del señor Tendréis un rey que gobierne sobre vosotros Mira, los asnos han huido del cobertizo Corre, ve tras ellos No te preocupes Volverán aquí en cuanto tengan sed No te fíes, Saúl Pueden perderse Abel y tú iréis a recogerlos Como quieras Venga, vamos, Abel Te sigo Eh, disculpa Sí ¿Qué país es este? Esta es la aldea de Shuf, extranjero La he oído nombrar, Saúl En esta aldea vive un viejo profeta muy sabio y estimado ¿Por qué no vamos a verlo? Quizá él sepa dónde están nuestros asnos Pero no tenemos nada, Abel ¿Qué le daremos a cambio? Ah, un cuarto de siglo de plata Vamos allá Aquí no se ve ningún profeta Es muy extraño Disculpe Habíamos oído decir que en esta aldea vive un famoso profeta ¿Es cierto? ¿Sabe usted dónde vive? Los asnos de tu padre se han perdido Y tú los estás buscando, ¿no? ¿Cómo puede saberlo? Es, es usted el profeta Esta noche ambos seréis mis huéspedes Pero yo... Ah, no te apures Los asnos se han vuelto con tu padre Gracias, señor Pasá y sentaos Y sentaos Este plato de carne estaba especialmente preparado para ti El Señor me ha dicho Que Saúl, hijo de Quis de la tribu de Benjamín Vendría hoy ante mí ¿Conoces también mi nombre? Siéntate ahora y come con nosotros Ven, Saúl, y escucha Debo contarte lo que me ha dicho el Señor ¿Qué ha dicho el Señor? Los ancianos de todas las tribus de Israel Han venido ante mí para que nombre a un rey El Dios de Abraham, Isaac y José El Señor de Israel me ha revelado el nombre del rey que él ha elegido Me ha dicho que su nombre es Saúl ¿Qué significa eso? Saúl, Dios Todopoderoso ha decidido que tú serás el rey de Israel ¿Cómo? Inclínate Ahora yo te unjo y te consagro por la voluntad del Señor Reinarás sobre tu pueblo Y lo protegerás de las persecuciones y de la dominación extranjera Pero yo, yo no soy quien para ser un rey No temas, Saúl El espíritu del Señor descenderá sobre ti Te convertirás en otro hombre Y Dios estará contigo ¿Lo entiendes? Saúl obedeció a Samuel Si bien no se atrevía a creer que se había convertido en rey Después, Samuel convocó solemnemente a todas las tribus de Israel en el valle de Mispah Para informarles de a qué tribu debía pertenecer el futuro rey La suerte recayó sobre la tribu de Benjamín Después, la decisión recaería sobre la familia de Matrí El hijo de Kiss Saúl ¿Saúl? ¿Saúl? ¿Y quién es ese hombre? ¿Por qué ha de ser él? ¿Ese joven va a reinarnos? ¡Que sea de otra tribu! ¡Aún es un niño! ¡Ah, no sirve para rey! No lo aceptamos ¿Dónde está Saúl? ¿Cómo? ¿Pero no ha venido? ¡Sí, queremos verle! ¡Que se presente aquí! ¡Saúl! ¿Dónde está Saúl? ¡Saúl! ¿Dónde está Saúl? Os lo ruego, calmaos Yo sé dónde está Dios nuestro Señor me lo ha revelado Saúl está oculto entre los animales Que ha traído la tribu de Benjamín Está en medio de los animales ¡Vamos a buscarle! ¡Que dé la cara ante nosotros! ¡Sí, vamos a buscarle! ¡Que no huya! ¡Que no se esconda! Está oculto aquí ¡Le hemos encontrado! ¿Eres tú, Saúl? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Saúl? ¡Es sí! ¡Es sí! ¡Viva el rey Saúl! 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 Pueblo de Israel El rey que el Señor ha elegido para nosotros es Saúl No hay hombre más valiente y adecuado que él Para la gente de Israel ¡Larga vida al rey de Israel! ¡Larga vida al rey Saúl! ¡Larga vida al rey Saúl! ¡Viva la vida al rey Saúl! ¡Viva el rey Saúl! ¡Larga vida al rey de Israel! ¡Viva el rey Saúl! ¡Larga vida al rey Saúl! ¡Viva el rey Saúl! Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia Libro de Josué capítulo 24 versículos 25 al 31 Libro de los jueces capítulos 4 al 7 Primer libro de Samuel capítulos 8 al 10 Para saber más Pasaron muchos siglos desde la conquista de Palestina Acaecida en el siglo XIII antes de Cristo Hasta el inicio de la monarquía Cuando Samuel consagró a Saúl como primer rey de Israel Dos siglos de advenimiento vienen narrados de un modo completo En el capítulo 21 del libro de los jueces La vida de las tribus israelitas no fue sencilla Teniendo que luchar continuamente para sobrevivir Pero no siempre lo hicieron a la manera que proclamaba el juramento prestado a Dios Sobre el monte Sinaí En medio de las poblaciones cananea y filistea Que no sólo eran más fuertes militar y socialmente Sino que practicaban un culto idolátrico Mucho más fácil y permisivo que la ley hebrea En el libro de los jueces La Biblia nos da cuenta detallada de los antiguos héroes Que guiaron al pueblo en la difícil empresa del asentamiento en Palestina Y su supervivencia Hasta nosotros han llegado los nombres de doce dirigentes Pero seguramente serían muchos más Los que vienen definidos como jueces Estos jueces se dedicaban preferentemente a la administración de la ley y del derecho La palabra juez traduce el término semita Sofet Que daba nombre a una especie de dirigente militar temporal Un dictador provisional que asumía los poderes militares y civiles en caso de emergencia Lo podemos comparar a los protagonistas del inicio de la historia romana Que dejaron los aperos agrícolas y el cuidado de sus campos Para luchar junto a las tropas contra los enemigos vecinos Entre los jueces destacó una figura similar Gedeón Que de campesino se convirtió en caudillo victorioso Para confirmar esta interpretación del término Sofet Existe una palabra similar Sufeti Que en Cartago, ciudad de origen púnico y por tanto semita Nombraba a los dos magistrados anuales Que desempeñaban estas mismas funciones que el senado de Roma Los doce jueces nombrados en la Biblia Suelen ser divididos normalmente en los seis mayores y los seis menores De los cuales hay poquísimas noticias El último de los jueces fue Samuel Históricamente viene marcado por el anhelo de conjuntar la época de los jueces y la monarquía En el primer periodo las tribus israelitas eran independientes unas de otras Incluso en lo militar En el segundo periodo Con la venida de Saúl, David y Salomón Todas las tribus se unieron en un solo estado compacto En orden a resistir las amenazas de los pueblos fronterizos En especial los filisteos y los amonitas En la interpretación tradicional el nombre Samuel significaría Y Dios lo ha requerido Para recordar como la madre Ana que no podía tener hijos Le engendró como un don de Dios Con la promesa de consagrarlo al servicio del santuario Según los estudiosos la palabra Samuel derivaría de Su nombre es él Es decir, el término con el que las antiguas lenguas semíticas Nombraban al Dios supremo Entre todos los hombres Eligió a los pobres desesperados Que creían en nuestro Señor Había vientos de maldad Mas también soplaba fresca brisa Sus palabras tan sagradas que guiaron sus pasos Eran un rebaño sin dirección Y recibieron de él Finalmente La tierra de tu misión 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 La tierra de tu misión